Hola, yo soy Mirai de Zanotto, consultora internacional, hablo desde Brasil, soy autora de un libro que se llama Negocio Terapia, un guía para su éxito, y hoy hablo aquí acerca de un tema que se llama neurovendas. Vamos a tratar tres puntos para que tú puedas utilizar los conceptos en su negocio. Invítate a acompañarme en espacio público. La neurovendas es un aperfeiçoamento, yo digo, de la función de la neurociencia con las técnicas de ventas. Cuando hablamos de ventas, hablamos de un control de relacionamiento que tenemos con nuestros clientes. Y cuando hablamos de neurociencia, hablamos de lo entendimiento de cómo nuestro cuerpo responde a las situaciones del medio ambiente. Y hoy tenemos muchos estudios de cómo nosotros nos comportamos, cómo recibimos los inputs del exterior, cómo procesamos internamente nuestro sistema nervoso central y periférico, y ahí cómo reaccionamos. Entonces, cuando comprendemos las reacciones que nosotros tenemos, podemos traer esto un poco para el concepto de neurovendas. Porque la venda es, primero, una captación, una prospección de personas aptas a relacionarse con nuestro negocio. Después tenemos el relacionamiento, la depuración de este contacto, y después los resultados, o sea, los cierres acerca de este resultado. Esto es la venda, el funil de vendas. Cuando hablamos de la neurociencia, podemos controlar los inputs que vamos a dar para estos clientes, para que la relación sea más controlada, o por nosotros, para que la respuesta sea más positiva que negativa. Lo que pasa es que nosotros, a veces, nos descuidamos de la imagen, de la voz, del contenido, del conocimiento. Estos impactos generan pensamientos, sentimientos, porque activan nuestras emociones, y después, y después, reacciones de nuestros clientes acerca de nuestros productos o servicios. Entonces, si conocemos los conceptos, tanto de la neurociencia, como de la neurovenda, podemos juntar los dos y hacer un mix, para que intentemos ser más correctos en nuestras acciones, para que los clientes sientan más tranquilidad, más confort, más seguridad, para hacer sus inversiones en nuestros servicios o negocios. Invito a ustedes a conocer un poco más acerca de la neurociencia y a aprimorar sus técnicas acerca de las vendas, porque si sigues el paso a paso de la venda y utilizas un poco de este control del conocimiento del ser humano, puede tener un buen resultado en tus negocios. Entonces, la neurovenda es la función de dos ciencias que hoy es muy importante que nosotros tenemos un poco de control y conocimiento. Yo soy Mirela Zanotto, consultora de Brasil, y invito a ustedes a acompañarme aquí en Espacio Público y a verlos en una próxima edición. Gracias.